¡Cállate! 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 ¡Voy, noṭate! ¡Mam, we have to take Gabriel's ice cream and put it in a fridge! Y vos, hay que ser salvo. Y vos, recuerdo el grado. A su fecho, licenciado. Y el alíno ha morado. Y el alíno ha vencido. Porque me echaron la mano. Y mis gocas, su gente. Y los hijos, presentes. Y el único parro de acá. Donde se sabe tratar. También me gusta la fiesta. Y la empresa de tu hija, Canaú. Y la cara de la luna. Agua cerrada, la gente se apaga. Y la gente no le falta nada. Y a los tres. Asegurados. Y el presidente. Y los dos. Y el alíno ha vencido. Y el alíno ha vencido. Y el alíno ha vencido. Y el licenciado. Y el alíno ha vencido. Y el alíno. Y el alíno ha vencido. ¡Gracias!